Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan en su región? Un 14 de diciembre en distintos años de su historia. En un día como hoy de 1862, durante la invasión francesa, el gobierno del estado impuso a los pueblos de Texmelucan la contribución para formar y sostener una fuerza rural para proteger el municipio, pagando una cuartilla semanal por cada varón mayor de edad y dispuso la entrega por cada pueblo de un caballo ensillado, entrenado y armado, costeando tres pesos y medio real por cada jefe de familia, a partir de este día y hasta mayo de 1863. En 1878, el gobierno del estado convocó a elección de ayuntamientos y juntas auxiliares en el Verde, Xalminulco y Tlalancaleca, a verificarse el primer domingo de enero de 1879. En 1900, llegó a la parroquia de San Martín Obispo el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos para exponer el Santísimo en los templos y capillas el primero de enero, para dar las gracias por el fin del siglo y el comienzo del nuevo. En 1915, desde Guayotlipan, Benito Hernández informó a Zapata que los jefes y oficiales de la brigada Bonilla eligieron a Adolfo Bonilla en sustitución del extinto Manuel Bonilla. Desde Tlahuapan, José Sabino Díaz informó a Zapata que estaba inactivo un cañón por faltarle una pieza, pidió pólvora para otro, se le ordenó enviarlo a Morelos para arreglarlo y le prometieron surtirle parque, además de darle los haberes del mayor Delfino Rojas. En 1938, el doctor José María de Obando tomó posesión como primer presidente de la delegación de la Cruz Roja en Texmelucan. En 1945, hubo elecciones extraordinarias en los municipios del estado, donde había consejos municipales, a excepción de Tehuacán, Atlixco y Texmelucan, por no haber garantías. Y en un día como hoy de 1990, se anunció la construcción del libramiento del Valle de México en Tronque, Ciudad Sagún, San Martín Texmelucan, hoy conocido como Arco Norte. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 14 de diciembre, en distintos años de su historia.